Muy buenas a todos chavales aquí Anderuton5 y bueno chicos y os traigo otro servidor para Minecraft desde la versión 1.7.2 hasta la versión 1.7.10 En el caso de hoy os traigo el servidor Leapcraft que es un gran servidor y que tiene muchas más ganas de subirlo al canal porque sin duda lo recomiendo y es un servidor que me encanta A continuación vamos a ver el contenido del mismo Como veis en el inventario tenemos dos objetos, el selector de servidores y un reloj para ocultar y mostrar jugadores Entonces le vamos a dar aquí a la brújula para seleccionar los servidores y vamos a ver las modalidades de juego Para empezar tiene aquí Survival, Skyblock, KitPVP, Factions, Minijuegos, Juegos del Hambre y TNT Games Sin duda es un servidor que recomiendo como ya he dicho antes y en la descripción tendréis la IP del mismo Y el canal del propietario por si tenéis alguna duda y queréis ver su canal o lo que sea Pues ahí os dejaré toda la información y bueno pues eso Como veis es un lobby bastante bonito, no sé, a mi me gusta Y bueno pues lo he dicho, espero que os haya gustado Si es así dale a me gusta, suscríbete al canal si no lo estás Y nos vemos en la próxima, cualquier duda, sugerencia o opinión U opinión Me la dejas en los comentarios y yo intentaré solucionarla o lo que sea, ¿vale? Así que nada más, un abrazo, un saludo y adiós Espera que me ponga el F5 que queda más bonito Y adiós Chao